De cara al siguiente proceso eleccionario en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral acordó con nueve partidos políticos un pacto de entendimiento de buenas prácticas y de no violencia política. Vamos a conocer los detalles, qué implica ello desde el lugar con nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa. Adelante. Varios partidos políticos que van a participar en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 2024 se comprometieron hoy, mediante la firma de un pacto de entendimiento, a garantizar buenas prácticas y mantener una campaña de altura, además de evitar la violencia política durante todo el proceso electoral. La prevención y la erradicación de toda forma de violencia política, incluida las violaciones al derecho de las mujeres a la participación política. Socializar entre sus candidatas y candidatos el protocolo para la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia emitido por el Tribunal Supremo Electoral, así como practicar el respeto y la tolerancia a las libertades de información y derechos de los demás. Figuran también, dentro de estos compromisos, fortalecer en los mensajes el enfoque de respeto a los derechos humanos, de las personas discapacitadas, adultas mayores, la población LGBTIQ+. Partidos opositores como Vamos y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, no firmaron este pacto porque consideran que el Tribunal Supremo Electoral no está siguiendo las reglas claras para este proceso. Nuestro partido ha decidido no participar en dicho evento por considerar que el TSE desarrolla este tipo de actos para mostrar ante la ciudadanía y la comunidad internacional que esta campaña se está desarrollando con normalidad y apegado a la ley, pero para el FMLN el papel jugado hasta ahora por el TSE es contrario a lo que busca generar este pacto. Actualmente no existen las condiciones para que esta contienda electoral se desarrolle en igualdad de condiciones y menos en un ambiente libre de violencia política. Lo que se confirma hasta ahora es que la máxima autoridad electoral ha permitido de manera sistemática los abusos y violaciones a este proceso por parte del oficialismo y por todo su aparataje. Las elecciones presidenciales y legislativas se van a desarrollar el próximo 4 de febrero y un mes después se van a elegir a nuevos alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador.